14 de noviembre, siendo las 10 y 58 horas. Allí se puede evidenciar, su señoría, la persona que ingresa. En primer lugar es la señora Lucení Orozco Troya. Ya en reconocimiento videográfico fue señalada por la víctima, identificada plenamente. Y detrás se puede evidenciar también la presencia de una femenina quien se identificó como su hija, la señora Luisa. Se ve que se ingresa su señoría hasta el segundo piso, muy puntual. Hacen un recorrido muy preciso, detallado. Varios videos de las cámaras de seguridad de la residencia del cantante Silvestre Dangón en Valledupar, donde se observa a Lucení Troya en compañía de su hija, sacando objetos de valor de la vivienda, fueron las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra la empleada doméstica. Su señoría, es que aquí estamos ante una disyuntiva. En la caja que lleva en la mano la señora Lucení Orozco Troya o iban los perfumes o iban los 220 millones de pesos. Aquí no creo, su señoría, que en una caja, que además no se ve tan espaciosa y tan grande, quepan un perfume y quepa también 220 millones de pesos. Me parecería que sería un absoluto absurdo pensar ello. Véase además, su señoría, otro aspecto muy puntual. Y es que no podían ir los dos objetos. ¿Por qué? Porque también nos lo indica la experiencia, que las cajas que contienen perfumes, lociones o sustancias similares siempre son bastante estrechas. Ello a fin de evitar que los perfumes o lo que contienen se rompan en atención a que usualmente son envasados en recipientes de vidrio. ¿Se puede apreciar, su señoría? Ok. Señoría, indicaba este delegado de la forma como se ingresan dos personas, sexo masculino al parecer, a la residencia del señor Silvestre Francisco Dangón Corrales de una manera precisa, exacta, y bien lo indicaba como dicta la regla de la experiencia de los postulados de la sana crítica, que se entiende, su señoría, que llevan un recorrido exacto y preciso. Estamos hablando de que hay unos elementos materiales probatorios de un hurto. Estamos hablando de que hay una persona que ya está capturada y estamos hablando de que todavía hay unos hechos que están en materia de investigación. Por ejemplo, sabemos de que hay unos vehículos, sabemos de que hay otras personas que ingresaron a la vivienda y esa es la investigación en que se va dando. Esperamos de manera pronta poder tener estos resultados para dárselos a conocer a la comunidad. Pero ahí estamos nuevamente con nuestro trabajo de policía judicial, con la Fiscalía General de la Nación y damos con la captura del ama de llaves, quien era la que se estaba generando este tipo de situaciones. La comunidad rechaza esto, en vez de ser real y salen a decir que ella es una persona de bien, pero nosotros tenemos suficiente material probatorio para demostrar que no lo es. Vienen más capturas, claro, vienen más capturas. Son 220 millones de pesos. Ustedes que están presentes en esta vista pública pueden calcular el peso que tiene 220 millones de pesos. Su señoría, no estamos hablando de un millón de pesos. Para que una persona lleve con una sola mano 220 millones de pesos en una caja, asumiendo que era por lo menos en billetes de 100 mil o 50 mil pesos, señora juez, créame que es bastante complicado. De hecho, usualmente, porque así me ha pasado incluso en mi experiencia personal, al ir a retirar grandes cantidades de dinero a entidades bancarias, se meten en un bolso de cierto tamaño, de considerable tamaño. En primer lugar, es difícil que quepa. Y en segundo lugar, el peso se hace bastante sensible, su señoría. Entonces, ¿cómo una persona carga con una mano 220 millones de pesos? Es algo absolutamente absurdo. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica, como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.